¡Basta de mentiras y de hipocresías! ¡Hay que aceptarlo! ¡Ya es tarde para arrepentirse! ¡Sin compasión destruiste mi vida! ¡Pero te juro, te juro que te olvidaré! ¡Elegancia y sentimiento tunantero! ¡En la voz de Diego Palacín Rivera! ¡Diego del Perú! ¡Hoy renuncio a tus besos! No quiero tu amor, tú me fuiste en pie No quiero tu cariño, tus migajas de amor Solo quiero olvidarte ¡Hoy renuncio a tus besos! No quiero tu amor, tú me fuiste en pie No quiero tu cariño, tus migajas de amor Solo quiero olvidarte ¡Has destruido mi vida! ¡Sin compasión te olvidaste cuando te amé! Mi corazón hoy sufre Todo este amor Quienes dicha en mi vida ¡Hoy renuncio a tus besos! ¡Hoy renuncio a tus besos! No quiero tu amor, tú me fuiste en pie No quiero tu cariño, tus migajas de amor Solo quiero olvidarte ¡Hoy renuncio a tus besos! Has destruido mi vida Sin compasión Te olvidaste cuando te amé Mi corazón hoy sufre Tu desamor Tu desducha en mi vida Has destruido mi vida Sin compasión No olvidas de cuánto te amé, mi corazón hoy sufre Y tu desamor no te escucha en mi vida Es el sentimiento e inspiración que brota del corazón ¿Sí o no? Andrés Castellú Mendoza Te olvidaré, sé que te olvidaré, te arrancaré de mi mente Y borraré las huellas de tu amor, sé pintar este amor por ti Te olvidaré, sé que te olvidaré, te arrancaré de mi mente Y borraré las huellas de tu amor, sé pintar este amor por ti Aunque me cueste la vida, juro, juro que te olvidaré ¡Juridad! 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 ¡Jajajajajajaja!